Hace un año que no vuelvo al lugar donde nací Buscando fama y fortuna voy lejos de ahí Los negocios fueron malos y lo que gané perdí Oh Dios, bajo la duda estoy Los bolsillos van vacíos y en la barra de un bar Música en mis oídos y no puedo celebrar He vendido mi guitarra y he enseñado la ilusión Oh Dios, bajo la duda estoy No superaré la prueba sin poder volver atrás Mis amigos me han dejado y no puedo continuar Apostando unas monedas, esta vez quiero ganar Oh Dios, bajo la duda estoy Si hubiera ganado un peso por cada canción que cante Hoy sería un hombre rico, elegante y buen caché El tren anuncia la salida, en el yo regresaré Oh Dios, bajo la duda estoy Oh Dios, bajo la duda estoy Oh Dios Oh Dios, bajo la duda estoy Oh Dios, bajo la duda estoy